¡Listos! ¿Qué tal amigos de Playpro? Ya estamos listos para el cierre de la jornada dominical en Ciudad Universitaria, Campo 2. Pumas Zorro recibe a Potros Toluca en esta categoría infantil especial. Ceremonia de Capitanes, previo a esta que es la última semana de temporada regular de las categorías infantiles en Lonefa. Pumas y Potros peleando por ese pase a post temporada. ¡Listos! Problemas con el fildeo, ya levanta la pelota este número 11, inicia la devolución, regresan los Pumas y lo dejan frenado y sembrado en la yarda. 23, desde ahí primera oportunidad, 10 por avanzar para Potros. El pase es bueno, el pase lo acerca al primero y 10. Entrará la segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Potros. Carrera por el lado izquierdo Una serie de contactos Y finalmente detenido atrás Pérdida de yardas en esta primera oportunidad para Potros Segunda oportunidad Y 10 por avanzar Se perdió el balón en la jugada Lo recupera Pumas En la yarda 39 Ya está, buena tarde Primera oportunidad de 15 Se recupera las yardas perdidas, sigue de pie Moviendo las piernas Tiene buen avance de unas 8 yardas Le van a faltar 7 para primer 10 Segunda oportunidad Y 7 por avanzar La carrera por el lado izquierdo Intentaba cruzar Y lo tenemos El dado ahora en tercera oportunidad Y 6 por avanzar Ahí está la carrera Tercera oportunidad No va a alcanzar el primero y 10 Gana una yarda más Le faltan 5 para el movimiento del dado Y la cadena La carrera por el lado derecho Ahí pierde la bola Y Consiguió el primero y 10 Pero Perdió el balón En el tacleo Y lo recupera Potros Así que La ofensiva Ahora la tiene Los de Toluca En su yarda 20 Está la primera oportunidad De Potros Con poca ganancia En yardas El pase Es completo Pero también Está el defensivo Que le quería arrebatar El balón Pero finalmente Cumple el objetivo Taclea Y evita El avance De Toluca Por vía aérea Estaba la carrera Buscando el primer y 10 Pero No se Va a poder Lo frenan los Pumas Y tendremos Cuarta oportunidad Para Potros Y 6 por avanzar A despejar La ofensiva Potros Inicia la devolución Y con esta jugada Termina el primer cuarto Del encuentro Marcará Play Pro 0 a 0 En esta categoría Infantil especial Iniciamos Iniciamos el segundo cuarto Del encuentro 0 a 0 El marcador Pumas con la ofensiva Primera oportunidad Que de ahí inicio Que de ahí inicio Al segundo cuarto Acarreo De 3 yardas Para Pumas Oro Segunda oportunidad Corebag sale Rolando Al lado derecho Busca soltar el pase Pero En la búsqueda Del receptor Se encuentra La defensiva De Potros Número 7 Bloqueando De afuera Hacia adentro Allá va la carrera Buen avance Se recuperan yardas De las pérdidas En castigo Tercera oportunidad Corebag Bajando Con el balón En el corredor Vuelve A recuperar yardas Y ahora se pone En tercera oportunidad En la cual Buscarán 6 yardas Para mantener La ofensiva Hay un Chief ilegal En contra de Pumas Es el que comete El foul Y es el que recibe El castigo De 5 yardas Cuarta oportunidad De despejar La ofensiva Pumas Oro A punto de Desbloquear La patada El foul De air Inicia la evolución Potros Sigue moviendo Las piernas Y ya Lo frenaron El pase Va a ser Incompleto Se pasa De brasa El corebag No hay recepción Y entra La segunda oportunidad Y 10 por denunciar Para potros De la judicia Que me quiera Una votación Que me quiera Una votación la votación Y yo Que me quiera La votación ¡Que me quiera La votación ¡Gracias! 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 Primera oportunidad 10 por avanzar para Pumas Oro. Allá va el número 10 por el lado izquierdo. ¡Muchasじゃない! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Isoli! ¡Youtrosek! ¡Gracias! 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 Regresamos después de la situación del lesionado Ya se recupera fuera del campo Y la carrera es por parte de Pumas Primera oportunidad, días por avanzar Corto el avance en esta recta final del segundo cuarto La segunda oportunidad de Pumas Justo en el medio del campo colocado el balón Ya rebasan este punto del campo Y están en la yarda 49 del terreno que defiende Potros Toluca Tercera oportunidad Siete por avanzar La carrera por el centro Ya sin tiempos fuera Pumas Menos de un minuto para irnos al descanso Una jugada sorpresa Y es en contra de Potros Y por ese castigo Primero y diez En automático para Pumas Van por diez yardas Primera oportunidad Y con esta jugada se termina el cuarto Nos vamos al descanso Marca Real Play Pro Cero para Pumas Cero para Potros Categoría infantil especial Primera oportunidad Diez por avanzar Dejando al corredor número diez Choca con la defensiva Y ya en ese tercer cuarto Pumas Y Potros Cero a cero el marcador Play Pro Tercera oportunidad Tercera oportunidad Corredor bajando por el lado izquierdo Acercándose al primero y es Solo que ya se le acabaron las oportunidades Estamos en cuarta oportunidad Y tres por avanzar A despejar la ofensiva Pumas Oro Problemas con el fildeo Resuelve rápido el fielder Y tendremos Primero y diez para Potros En su yarda veinticuatro La carrera por parte de Potros Buscando Primero y diez Tras ser castigados Los mandaron cinco yardas para atrás Y ahora En este acarreo recuperan dos Faltan trece yardas Para mantener la ofensiva En primera oportunidad Carrera nuevamente con el número once La defensiva La defensiva cierra espacios Y tendremos Segunda y trece por avanzar Igual Tercera oportunidad Y van por doce yardas Y van por doce yardas Potros Toluca Corre por el centro Correback dejó el balón con el corredor Llegó a la yarda treinta Pero le van a faltar seis yardas más Para primero y diez Cuarta oportunidad para Potros Toluca Problemas con el fildeo Le pegó al fielder El compañero que regresaba a protegerlo Es quien toma la pelota Y Pumas Oro tiene la ofensiva En la yarda cuarenta y siete Este es el terreno que defiende Potros Toluca La carrera por parte del número diez Está teniendo buenos resultados Excelentes para un avance de ocho yardas Y el primer diez para Pumas Oro Primera oportunidad Con diez yardas por avanzar A carrera de siete yardas Para Pumas Oro Segunda oportunidad Se termina el tercer cuarenta y siete Cuarto del encuentro Pumas y Potros Aún cero a cero En esta categoría infantil especial Primera oportunidad Y es por avanzar Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro Y Pumas Oro Tocando la puerta de las diagonales Para romper el cero en este encuentro Segunda oportunidad Por el lado izquierdo Está doblando la esquina Suelta Regresa Y en ese regreso Sigue de pie Aguanta el contacto Lo van a bloquear Y está dándole toda la vuelta La jugada Una busca Esa pequeña esquina Y por poco Y se le escapa A los potros Voló un pañuelo Al final de la jugada Vamos a ver De qué se trata Este pañuelo Tercera oportunidad Y por tierra Número 10 Recupera Yardas Periéndose por el castigo Será cuarta oportunidad Y 14 por avanzar ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los Pumas van por ese primer gol. Tiempo... Falso arranque de la ofensiva universitaria. Inicia la devolución. El pañuelo. Y vamos a ver dónde va a partir la ofensiva de Potros Toluca en este cuarto cuarto. ¡Gracias! 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 Corriendo la bola... otro fombo, la bola, la bola es libre, la bola es libre... y la va a tener Pumasoro. Primera oportunidad, 10 por avanzar Aquí va la carrera Avance bueno de 4 yardas para Pumasoro Tercera oportunidad Y ahí encuentra la ventana al lado izquierdo La ataca pero alcanzan a frenar a los potros A una yarda y media del primer gol Primero y gol, una carrera que le resulta con ganancia de yarda y media para Pumasoro Van por la anotación y ahí está Se rompe el cero en el cuarto cuarto Este castillo en contra de Potros Se declina, la anotación es válida Pumasoro, 6 Potros, Toluca, 0 Cuarto cuarto del encuentro, categoría infantil especial Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Primera oportunidad, 10 por avanzar Otros, allá abajo en la carrera Salió por el lado izquierdo, se les escapó de primera mano a los Pumas Pero recorrida 5 yardas, lo alcanzaron a frenar Segunda oportunidad, el pase es completo Pero de inmediato la defensiva para frenar al receptor de Potros Toluca Tercera oportunidad Para atrás, suelta el pase, es completo el envío Pero también la defensiva como estampilla sobre el receptor Hay un castigo en contra de Potros, hombre ineligible en zona de pase Lo que invalida esta recepción ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, termina el encuentro Victoria para Pumas, oro Marcador final Play Pro Seis para Pumas Cero para Potros En esta categoría infantil especial Y de esta forma Se termina la temporada 2022 en categoría infantil especial Esperemos más resultados Y vemos El calendario de post temporada Para Pumas y para Potros ¡Gracias! 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 Gracias.